Saludos, exploradores de lo insólito. Soy Pablo, y están viendo el canal que despierta la curiosidad, Datos Asombrosos. Hoy, nos sumergiremos en un fascinante océano de datos intrigantes y curiosidades asombrosas. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. ¡Empecemos! En este episodio inaugural, nos embarcaremos en un viaje emocionante para explorar las curiosidades más sorprendentes y extraordinarias que nuestro mundo tiene para ofrecer. Desde lugares misteriosos hasta hechos culturales fascinantes, descubriremos juntos las maravillas que hacen de nuestro planeta un lugar verdaderamente asombroso. ¿Sabías que el océano es el hogar de más del 80% de toda la vida en la Tierra? Eso es un verdadero mar de diversidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto pesa la nube más pesada? ¿Podría llegar a ser tan pesada como 100 elefantes? La naturaleza nunca deja de sorprendernos. ¿Sabías que los cocodrilos pueden vivir hasta 100 años, al igual que algunas tortugas? El mundo animal es realmente impresionante. ¿Te imaginas que un pulpo tiene tres corazones? Sí, has oído bien, tres corazones. ¿Y qué tal si te digo que la Tierra, nuestro hogar, viaja alrededor del sol a una velocidad de 107 mil kilómetros por hora? Antes de finalizar, aquí está nuestra curiosidad del día. Puede sonar un poco loco, pero un dato curioso del mundo es que existen cuatro ciudades donde está prohibido morirse. Dos de ellas creen que los cuerpos no se descomponen y que solo la persona debe estar en el hielo. Además, en una de las ciudades, el alcalde declaró lo siguiente, está prohibido para los residentes ir más allá de los límites de la vida terrenal, ir a la vida después de la muerte. Estos lugares son, Isla de Itsukushima, Japón, Nongyarguien, Noruega, Falciano del Masico, Italia y Sarpourenx, Francia. Hora de la participación. ¿Cuál de estas curiosidades del mundo te ha dejado más impactado? Comparte tus pensamientos en los comentarios y sugiere otros destinos o curiosidades que te gustaría que exploráramos en futuros episodios. Eso concluye nuestra primera expedición en datos asombrosos. Si disfrutaste de este viaje lleno de descubrimientos, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos curiosos. Suscríbete para unirte a nuestra comunidad y explorar juntos más maravillas. ¿Tienes alguna idea para futuros episodios? Déjala en los comentarios. Hasta la próxima aventura.